Hola. Muy buenas tardes. Me gustaría empezar en español. Porque estamos en su país, mi marido y yo, y puedo sentir este abrazo de Colombia. Y es increíble. Entonces, gracias. Muchas, muchas gracias porque la cultura, la historia, todo estaba como un sueño, este viaje. Y perdón, así mi escalón no está perfecto porque yo aprendí hace 20 años en Argentina. Pero estoy tratando porque acá puedo sentir esta comunidad y este es el sentimiento que es lo mejor del mundo ahora. Entonces, gracias, vicepresidenta, mi amiga. Muchas gracias. Y bueno, ahora en inglés.